Y Checo para ti, Prisas de América 1, 2, 1, 2, 3, 4 What is music? Necesito tus besos, la luz de tu mirada Te quiero aquí conmigo, conmigo aquí en mi cama Necesito tus besos, la luz de tu mirada Te quiero aquí conmigo, conmigo aquí en mi cama Amor Siento frío esta noche, ven tú conmigo Dame el calor que necesito de tu cuerpo, mi amor Siento frío esta noche, ven tú conmigo Dame el calor que necesito de tu cuerpo, mi amor Siento frío esta noche, ven tú conmigo Dame el calor que necesito de tu cuerpo, mi amor Siento frío esta noche, ven tú conmigo Dame el calor que necesito de tu cuerpo, mi amor Camil Producciones Dame el calor que necesito de tu cuerpo, mi amor Necesito frío esta noche, ven tú conmigo Necesito tus besos, la luz de tu mirada Te quiero aquí conmigo, conmigo aquí en mi cama, mi amor Siento frío esta noche, ven tú conmigo Siento frío esta noche, ven tú conmigo Dame el calor que necesito de tu cuerpo, mi amor Siento frío esta noche, ven tú conmigo Siento frío esta noche, ven tú conmigo Siento frío esta noche, ven tú conmigo Siento frío esta noche, ven tú conmigo